Y el patata fué, se puede ver cuántas personas están viendo cuántas personas están con el teléfono de la red, o si no puede saber, o si no quiere sacar una aplicación de la red, o si no quiere saber. Yo no sé, pero si te está esperando, 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 si te está esperando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.